¿Qué es el caso de los servicios públicos de atención gratuita? Tenemos otro caso que nos han enviado al Servicio Público de Atención Gratuita y se trata del señor Luis Torres. El señor Torres nos dice que vive en un conjunto residencial conformado por dos edificios y que los gastos comunes son distribuidos, me imagino que por alícuotas y por partes iguales. Y él tiene algunas inquietudes que quiere saber si se están manejando de la manera adecuada. En primer lugar, él quiere saber cuál es el destino de los excedentes. Ellos tienen un ingreso proveniente de los alquileres de los puestos de estacionamiento que es considerado como un ingreso que no proviene de las cuotas de condominio. En materia de condominio, casi todos los ingresos provienen, por supuesto, de las contribuciones que tienen que hacer los propietarios a pagar esos gastos. Pero pueden haber unos ingresos adicionales, como ocurre en este caso, que es proveniente de una renta, que justamente es el alquiler de esos puestos. Pues bien, ¿qué hacer con esas rentas? ¿Cómo se decide qué hacer con este excedente o con este dinero o con este fondo proveniente de los puestos de estacionamiento? Lo primero que hay que hacer es convocar una asamblea de copropietarios, si no está convocada, para que sea la comunidad de copropietarios que diga cuál va a ser el destino de ese dinero. La ley establece que algunos alquileres provenientes de áreas comunes y que tengan autorización para eso, que ya han sido destinados para eso, se pueden imputar a los gastos mensuales. Eso puede hacerse. Pero también puede crearse un fondo, y un fondo destinado a reparaciones mayores, a una partida que haya aprobado la comunidad de copropietarios. Pues lo importante es que no es una atribución exclusivamente del administrador o de la Junta de Condominios. Ese destino tienen que dárselo los copropietarios y para eso tienen que hacer o bien una carta de consulta o una asamblea donde se decida qué se va a hacer. Y lo mismo ocurre, señor Luis, con algún excedente que haya quedado de una provisión. Vamos a pensar que tuvimos una provisión para hacer reparaciones de las bombas de agua o para mantenimiento del pozo o lo que ustedes hayan decidido. Se aprobó una provisión, se ejecutó la obra y después de ejecutar la obra nos conseguimos con que quedó un dinero adicional. ¿Qué hacer con ese dinero? Lo mismo que ocurre con el tema anterior. Nosotros consultamos con la comunidad cuál debe ser el destino, pero por supuesto preparando algunas opciones. No una consulta abierta, ¿no? Porque alguna persona va a querer que se cambie el piso del lobby del edificio y otras van a querer que se cambie la pintura. Otros van a decidir, no, mira, esto lo vamos a destinar a hacer una fiesta. O sea, si se hace una pregunta abierta, realmente pueden conseguir que son muchas las respuestas que nos pueden dar. Pero la Junta de Condominio o el administrador, conociendo las prioridades del edificio, pudiera decir, escoger dos o tres opciones para saber qué vamos a hacer con ese excedente de esa obra ejecutada. Pero siempre será la comunidad de copropietarios la que tiene que decidir en este caso cuál va a ser el destino de ese dinero que quedó como excedente de esa ejecución. Otra de las dudas que nos plantea Luis es que en su edificio se han establecido cuotas en divisas para aquellas personas que deseen pagar directamente en efectivo y en esa moneda. Nos señala que, bueno, que esta decisión no se tomó en asamblea propietaria, pero las personas por el uso y costumbre lo están haciendo. ¿Cómo se maneja este tema de las cuotas en divisas? Fíjate que una de las cosas que nosotros hemos escuchado de los expertos contables, como la licenciada Norca Baíz, el doctor Fernando León Poleo, es que es importante llevar un libro auxiliar de manejo de divisas. Un libro que nos indique qué divisas se están recibiendo, de parte de quién, cuál es lo que se lleva en efectivo, si se hace alguna erogación, a quién se le paga y debe llevarse un soporte. Bueno, tuvimos y tenemos aquí 250 dólares y se los cancelamos al señor del aire acondicionado o al señor del ascensor. Hay que sacarle una copia a esas divisas de pago, hacerlo firmar, por supuesto, anexando también la factura que nos emita ese proveedor o esa persona que nos haga el servicio. Es la forma ordenada, porque una de las obligaciones del administrador es llevar la cuenta con transparencia, en orden correlativo, que yo no tenga que interpretar esos resultados, sino simplemente poder observar que con la simple lectura de la contabilidad, de los libros mayores, de los libros auxiliares, yo pueda saber cuál es la salud financiera de mi edificio. Entonces, tener un libro auxiliar es importante. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. No está previsto dentro de los libros de contabilidad que debe llevar un condominio, porque así lo establece el artículo 20, pero desde el punto de vista contable, es sano, es necesario. Es una recomendación válida para poder llevar alguna transparencia. Y, por supuesto, también para poder llevar adelante, sobre todo el tema del control de diferenciar cambiario. Ese diferenciar cambiario que en algunas ocasiones no se ve y en el libro, en ese auxiliar de divisas, pues es importante que se sienta. Vamos a pensar que nosotros pedimos en dólares para una reparación o para realizar un trabajo. Cuando los pagamos en Bolívar, nos conseguimos que ya, como se pidió en dólares, y la tasa de cambio se elevó, puede haberse elevado en algún momento, hay una diferencia que va a quedar. Bueno, todas esas diferenciales cambiarios tenemos que reflejarlos para poder demostrar la salud del condominio. También es una consulta algo larga, pero vale la pena realmente conversar sobre estos temas, porque aparte que está muy bien planteado, son el día a día de los condominios. También vamos a hablar acerca de la información. ¿Qué información deben suministrar los administradores? O mejor dicho, ¿quién está obligado a presentar la información? La respuesta a esta inquietud está en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Es el administrador el encargado de informar a la comunidad de copropietarios la relación de los gastos, cómo se lleva a los mismos, cómo se lleva a la contabilidad de los ingresos y los gastos que puedan afectar el inmueble. Tienen que hacerlo en forma ordenada, con toda la especificación necesaria y conservar los comprobantes para poderse los exigir a cualquier propietario que se los pida. Ahí está muy bien delimitada la obligación que tiene el administrador. Y si no existe un administrador, pues bueno, justamente, será la Junta de Condominio con funciones de administración quien tiene que determinar en qué fecha y bajo qué circunstancias va a tener en la mano las facturas y los comprobantes para cuando algún propietario se los solicite. Lo que sí es importante es que esta solicitud se haga con respeto, que sea muy respetuosa, que no sea una casa de brujas, sino que realmente el ánimo sea para ese vecino saber cómo está funcionando la salud de ese inmueble. Porque en algunas ocasiones las personas alegremente se aventuran a decir que están siendo robados, que están siendo estafados, que no se sabe qué está pasando con el dinero, pero cuando se sientan a revisar la relación de ingresos y ingresos y revisar los comprobantes, se dan cuenta que las cosas están en orden. Entonces, yo creo que es muy sano para ambas partes, poder señalar qué día está dispuesto el administrador o la junta del condominio o la persona que se encargue de esa función a poder exhibir y presentar las facturas, los ingresos, los presupuestos para que cualquier propietario pueda conocer qué ocurrió. Eso es muy importante y normalmente eso no es usual. Y no es usual o bien porque el administrador se siente atacado o bien porque el propietario no lo pide de la manera adecuada, en la forma respetuosa y cortés que merece que todo administrador sea tratado por la persona a quien le presta servicio. Y eso también hay que tenerlo muy claro. Y la última consulta que nos hace acá el amigo Torres es que es saber cómo deben hacerse la entrega del informe de gestión. El informe de gestión es una obligación que tiene también el administrador para demostrar cómo ha sido su actuación durante este año. Es una obligación que también está prevista en ese artículo 20. Tiene que presentar el informe y la cuenta anual. Debe hacerlo por supuesto por escrito, no lo puede hacer en forma oral. Ahorita hay la ventaja de que lo puede hacer enviándolo vía correo electrónico con suficiente anticipación para que las personas antes de la asamblea puedan hacer las correcciones y hacer las correspondientes observaciones. Porque de no prestarlo de esta manera, no hacer el informe de esta manera, pues estaría en la obligación de rendir cuentas. Tiene la obligación o pudiera estar sujeto a que alguno de los propietarios demandara la revisión de cuentas ante un tribunal y ante un tribunal se tiene que presentar la informa escrita. Entonces vamos a ayudar a que este administrador cumpla su tarea de la forma adecuada y la mejor manera de ayudarlo a cumplir su labor es exigiendo y exigiendo en forma respetuosa y exigiendo lo que establece en la ley. No tenemos por qué tener más exigencias ni tampoco pretender que lo hagan de la forma que yo lo hiciera, sino simplemente que se entregue un informe de gestión donde diga cuáles son los ingresos, los ingresos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, si existen algunos activos, el dinero en divisas. Realmente es una función muy sencilla que hay que hacer, pero hay que hacerlo por escrito y hay que hacerlo a tiempo. Esa es la recomendación que le damos a este vecino que nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias!